Pero a todo esto, buenas noticias. A partir de hoy, todos los adultos en Texas son elegibles para vacunarse contra el coronavirus. El Departamento de Servicios de Salud de Texas ha dicho que espera que los suministros de vacunas aumenten esta semana. El departamento ha ordenado a los proveedores de vacunas que prioricen a las personas mayores de 80 años al programar citas, a pesar de tener una cita o no. Ellos tendrían derecho a ser vacunados inmediatamente o ser los primeros en las líneas de espera.